En el cielo y las estrellas brillarán La oportunidad comenzará Vamos y vamos ya Continuemos ¿Qué tal chicos? Soy Josabeth Karchi y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sayayin a Sayayin El día de hoy estaremos hablando con muchísimo orgullo de un Sayayin Un ecuatoriano que la está rompiendo en el mundo de los videojuegos de Pokémon Así que vamos a conocer un poco más de Paul Ruiz Y porque yo sé que ustedes quieren saberlo todo Le preguntamos desde cuándo juega de manera profesional Así es, profesional, veamos Pokémon de manera profesional yo creo que empecé a jugarlo desde el 2017 Ese fue el año en donde se introdujeron al circuito de Pokémon Muchas cosas relacionadas con viajes y con premios en dinero Y donde pude ya por fin involucrarme en ese aspecto Pude empezar a viajar, pude empezar a ganar algo de dinero Que inicialmente no era mi intención Pero que vino por añadidura Y fue parte también de recompensas por el buen desempeño ¿Modo competencia o modo historia? Pokémon es un juego que tiene la parte casual Donde uno pasa la historia Y también tiene la parte competitiva La parte casual la juego desde los 8 o 9 años Con mi primer juego que era Pokémon Yellow Y después ya aproximadamente a la edad de 18 años Si no estoy mal Empecé a involucrarme un poco más en el juego competitivo Y vamos a echar un poquito el chisme por ahí Y vamos a conocer cuántos premios ha ganado Sí, bueno, lo que tengo aquí es una muestra Hay algunas cosas que ya no tengo en mis manos Porque puede ser que me acuerdo Le regalé a algunos amigos de agradecimiento Cosas que dan Este de aquí fue que campeoné el Special Event de Ecuador del 2017 Aparte, como ustedes pueden ver aquí Hay otras cosas que ya son oficiales de Pokémon Bueno, la primera es el trofeo El Playmat Que es este tapete Estos Playmats Te dan como parte del kit de bienvenida Te dan gorras Te dan por ahí unas cartas Tengo peluches Los peluches sí son Por ejemplo, este que está aquí Ese Pikachu Que está con una como banjo O una guitarra Ese Pikachu es parte del kit de bienvenida Que dieron en este mundial Ese sí es dado por ellos La gorra que está acá también Es la gorra que se le dan a los 8 mejores La naranja Y para todos ustedes aficionados Que les gustaría en algún momento representar al país Le preguntamos ¿Cómo se hace para entrar a estos torneos? Es un evento anual Que se llega solo por invitación Pero consiste de dos fases La primera fase es como que El lugar donde llegan los entrenadores Que cumplieron con el requisito mínimo Hay un requisito mínimo de puntos Y ellos jugaron un torneo Que es el día 1 De ese torneo Clasificaban Los que tengan Solo dos derrotas Jugaron nueve rondas Tenían que quedar 7-2 O 8-1 O 9-0 Si es que hubiera alguno Y Los que logren ese objetivo Clasifican al día 2 Pasaron de las 220 y algo personas Pasaron 25 Esos 25 se unieron A todos los que ya estábamos Directamente en el día 2 Que habíamos quedado A lo largo de todo el año En los primeros puestos De cada región Cada año El circuito tiene sus reglas Las reglas Aparte de elegir Cosas como Qué tipo de juego se va a usar Con qué características De objetos podemos participar Por ejemplo El año pasado En las reglas estaba Que no podían usar Las megapiedras El tema de los Pokémon Que se banean Siempre depende de las reglas En cambio este año Fue una Pokédex abierta Se podían usar Casi todos Y digo casi Porque si estuvieron Prohibidos los legendarios Y vamos a conocer Un poco más De las tácticas Y secretos de Paul Él nos cuenta Todo sobre la final La estrategia de mi rival Siempre Siempre se basaba En querer atraparme Con su Mega Gengar Gengar es un Pokémon Que a la Mega Evolucionada Adquiere la habilidad Sombra Trampa Que lo que hace Principalmente es Impedir que el rival Pueda cambiar Y en Pokémon Competitivo La opción de cambiar Es una de las más importantes Salamence Que es mi Mega Evolución Es un dragón volador Y yo sabía Que si Si yo metía Bastante presión En el Gengar Y lo debilitaba Pues de ahí Ya podía yo Salirme Ya tenía la libertad De cambiar A mis Pokémon Porque en el momento En el momento en que Mega Gengar Ya se debilite Su habilidad Ya no sirve Ya no está en uso Y ahí por ejemplo Hay un turno En el me debilita Al Gastron Con el movimiento Z Y ahí yo pude También haber intentado Predecir Pero dije no Voy a jugar Ya predije el turno anterior Voy a jugar a la Segura Este Si él me debilita Pues que lo debilite Yo prefiero Jugar a la Segura Y que me dé Un cambio libre A mi Incinero De nuevo A veces me pasó Que por intentar Sobre predecir O predecir algo Mando A un Pokémon En cambio Y resulta que ese Pokémon Como Salamence Principalmente Era mi win condition O sea yo tenía que cuidar Porque tú tienes que Cuando tú identificas Un win condition O una condición de victoria Tienes que cuidarla Si tú la arriesgas Más de la cuenta Y te la derrotaron Cuando tú tienes que Haberla cuidado Pues es tu culpa Y me pasó Varias veces este año Entonces esta vez En la final del Mundial Dije yo No voy a arriesgar a Salamence ¿Qué es lo que hace esto? Que como tú viste ahí Él se come una fruta Que es un objeto Cada vez que su salud Baja a la mitad Y eso combinado Con la opción Que él tiene De hacer un movimiento Que se llama tambor O belly drum Es que él se golpea A él mismo Para reducirse la vida A la mitad A cambio De subirse su ataque Al máximo Rendirse Es una opción En el juego Ya estaba ganado Era cuestión De un turno más Y él dijo Ya no tengo nada Que salir a Madrid Es un turno Con jueces Con todo legal Hay muchos Códigos Y reglas Que se tienen que cumplir Fue demasiado emotivo Todo esto Fue un hecho histórico Para Latinoamérica No solo por Ecuador Bueno Saiyajin Es el día de hoy No hablamos de Dragon Ball Pero hablamos de un tema Que nos interesa A todos En este caso Pues nuestro campeón De Pokémon Y yo los quiero invitar A que si ustedes Desean ser parte De este panel Del programa Dejen sus comentarios Sus mensajes Nosotros estaremos leyendo Y también buscándolos Además no olviden Suscribirse al canal De YouTube Y si quieren ver Los episodios completos Pueden hacerlo en Saiyajin.covisa.com Para mi ha sido un gusto Estar aquí con ustedes ¡Mua! Ya la puerta se abrirá En el cielo Y las estrellas brillarán La oportunidad comenzará ¡Mua!